Otro video de Canservero haciendo freestyle, que no es video, o sea, no aparece, creo, es solo la letra, pero bueno. Que no es canción, o sea, es freestyle. Es freestyle, exactamente, exacto. Qué lindo, me encanta. ¿Vamos a verlo? Vamos. Dale. Hola, queridos amigos de YouTube. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Bienvenidos a un nuevo Martes de Canservero. Exactamente, seguimos con Canservero. Porque nos encanta, porque amamos y porque... Siempre presente el Cans. Agimos al Cans haciendo freestyle, que nos encanta cuando freestylea, porque muestra todo su talento más allá de... Todas sus ideologías, o sea, son espectaculares. Hay muchos de ustedes que me mandan videos del Cans por Instagram, que decís, wow, en las entrevistas, por ejemplo, cómo habla, cómo se le venía a la cabeza todas esas cosas que dice él, o sea, es increíble. Y en el freestyle, ¿qué ha demostrado? Lo representa. Y esta canción, bueno, freestyle, canción de freestyle, como un video, se llama Me levanté de la tumba. Así que tenso, un momento fuerte. Vamos a ver qué nos dejó del canto. Sería el momento para que se levante el canto. ¿No te imaginas? Vamos. 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 Me levanté de la escuela, no venimos a casa de la muela, buitres vuelan cuando se hace escuelas, solamente es la primera secuela. Yo. Representando acá a mi bandera, amarillo, azul y rojo, moca, porque a un día vengo flojo, pero ya verán como poco a poco la cojo la pista y demuestro como es una artista. No se ponga masoquista, no viene a salir en revista, ando con el piel roja, el que con el flow se enoja, ya tú sabes que la hace tan bien que hasta se sonroja. Improvisando tanto el cancerbero desde el campo santo, moca que lo cubro con divinos mantos. Al que escuche, él se desencapuche cuando el cancerbero luche, no verán, no querrán que les arruche todas las canicas. Proviniente de la pica, el que se aplica, y simplemente no se mortifica, no se complica, para chicos y chicas, es cancerbero el que simplemente la pica repica, wow, proveniente de un barrio donde la sangre te salpica, y hoy representando con la clica, aquí con una cana de rapía cabrona, en Barcelona, representando en esta zona, soy el que detona, como dice Randy, con una bomba, cancerbero viene lanzando gas, hasta en sonda, no se confunda, desde la funda de mi almohada, tengo lirica, y yo con una bomba, si me está dejando capabilities, yo le veo, mi maquina, también me pongo en tus manos, en la bomba, ya tengo un hombre, chama, ¡ muy bien! Y si, me imagínate a la bomba, ¡¡más bien! Y si, meảng saben que mi arte es trabajar tan handicárdido, hasta en los manos dándole, entonces, quien dice él la víctor, esa emociónendingera, Events, que sistemarse con eso, yo he detegenficiénd outsider, y tonишь cuando siente el honor de nosotros, Nadie关ica Namaya connova loagne jaguar, y tuana cualquier otro ángema, ¡Qué bueno que es! ¡Real MC! ¡Aquí está! ¡Ya llegó con su lirita! ¡Como un güey! ¡Como un king! ¡De principio a fin! ¡Yo! ¡Se prendió el driftin! ¡Voy haciendo swing! ¡El cuarto bate! ¡El tercero! ¡Segundo! ¡Primero! ¡Y qué importa! ¡El último! ¡El Cerbero! ¡Si señor! ¡Hasta el beatbox metió! ¡Si, si, si! ¡Ya está! ¡Muy cortito, chicos! ¡Nah! ¡Déjense, joder! ¿Dos minutos se pasaron así de rápido? ¡No lo puedo creer! ¡Dale, loco! O sea, muy rápido, muy rápido ¡Nos quedan canciones! No sé si quedan canciones largas Estos dos minutos para mí fueron diez segundos O sea, me pasó muy rápido Propongan, vamos a hacer algún video con varios videitos Si hay videos así de dos minutos como este hacemos un compilado de videos, tipo tres o cuatro videos Díganos ustedes, reaccionen en un video a uno, dos, tres y cuatro y nosotros los reaccionamos todos juntos en un video, pero tienen que ser canciones de dos, tres minutos como mucho para que no se nos vaya muy largo el video pero me gusta esa idea de empezar a meter compilados de canciones, ustedes comenten ¡No, Marte! Nos quedamos con ganas Importante, no nos digan canciones que ya hemos reaccionado Vamos a descubrir canciones nuevas y a tu sal canciones, videos, entrevistas contenido de Can Cerbero nos encanta Lo que quieran Eso, bueno, cortito pero bueno, Can Cerbero siempre cortito pero cumplidor porque Can siempre con su voz tan linda y con sus ideas tan claras así que muy bueno mostrando todo su talento aparte como dice un real en sí y... no sé todo lo que decía era espectacular o sea, la cabeza de Can usando las palabras tan técnicas improvisando también o sea, amamos a Can Cerbero el número uno lejos bueno, si les gustó denle like compártanlo con todos sus amigos suscríbanse si todavía no lo hicieron activen la campanita es un botón y... comenten todo lo que quieran seguir viendo nuestro canal exactamente y lo que le pedimos sí, dale, dale ahí, empezá a escribir dale, chao nos vemos en el próximo video empezá a escribir, eh un saludo